Salve YouTube, el video de hoy es básicamente para responder la pregunta del millón la cual me la hizo uno de mis suscriptores, que es de los que está más activo que es Dorkin0197, el cual me preguntó lo siguiente Tengo una pregunta que quiero que me responda ¿Ser YouTuber te estorba o te causa problemas en tu vida personal? Aquí voy a tratar de ser lo más sincero posible antes que nada por esta simple razón Para las personas que no saben o no están muy activas en el canal a lo mejor no saben que estoy estudiando una carrera y pues esa carrera es un poquito pesada porque es informática y pues la verdad es estarse rompiendo la cabeza continuamente muchas matemáticas, más matemáticas pero bueno, al fin de cuentas en sí no es tanto que me estorbe ser YouTuber sino que el tiempo que yo tengo para ser YouTuber o sea, entrar en personaje de este digamos que ya no es suficiente porque antes pues el tiempo que me quedaba pues era bastante porque en la prepa realmente es un juego si tú comparas la prepa con la universidad es como que dices ¡Ay güey! o sea, ya podía haber sacado 100 sí o sí seguramente acá la verdad es como que no dudo que las personas puedan sacar 100 a lo mejor si hay posibilidad pero pues es muy muy difícil ¿Por qué? porque el tiempo se te absorbe muy rápido ya que pues los profesores piensan que es únicamente su materia y que pues te van a dejar todo lo que se le antoje y pues el rato que me queda libre básicamente terminan siendo a lo mejor dos horas a la semana de esas dos horas pues tengo que encontrar un momento adecuado para poder grabar que se me vengan las ideas a la mente de ¡Ah sí, hoy de qué vamos a grabar Warfare! ¡Vamos a grabar Black Squad! ¡Vamos a grabar No More Running Hell! Bueno, un sinfín de juegos de los cuales pues yo sí me divierto bastante jugando pero pues más que un problema de que me estorbe ser youtuber es una cuestión de tiempo el tiempo pues ya sabrán que pues si no es el más adecuado en ese caso en cuanto a la vida personal puede decirse que sí me causa problemas porque la vida personal involucra escuela entonces si digamos descuido un poquito la escuela pues me va mal y pues no puede ocurrir eso así que pues lo que yo hago para que pues este tipo de cosas no afecte tanto a mi vida es repartir los tiempos o tomar el momento adecuado para poder grabar no voy a decir que voy a empezar a grabar y voy a dejar de ser una actividad por grabar no con esto no estoy diciendo que no me interese YouTube ni mucho menos ni que no me interesen mis suscriptores porque ustedes están aquí porque les gustó mi contenido les gustó lo que hago lo que subo a lo mejor como comento a lo mejor como se me están los gallos que me comentan eso que es algo que mi voz no ha cambiado pero sí o sea no es que no me interese sino que pues el tiempo no es el más adecuado que yo puedo decir aparte de que sea un estorbo la palabra estorbo yo lo vería más como que me esté lo tengan que hacer forzosamente y pues me esté molestando y no, no me molesta a mí me divierte estar dentro de la plataforma de YouTube y compartir tiempo con todos ustedes porque en primera vez también me comentan y eso es muy importante que puedo responder lo que ustedes quieran que le responda vaya la tontería y eso pues a mí me ayuda bastante porque así puedo saber ah mira este juego le está gustando a las personas este juego no le está gustando a ellas es muy entretenido y aparte de eso incluso creo que tuve un comentario hace bastante rato no recuerdo cuando fue pero una persona me comentó ah si tú estás en YouTube por el dinero y yo ah ok vamos a decirle que si no vas a joderle la vida es que en serio o sea a mi cuerpo alguien está tonteando ah si que bla 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 tu contenido es basura yo pues básicamente digo ah está bien entonces ¿por qué ves lo que no quieres ver? o sea ahí está el punto jovenazo si no te gusta pues puedes retirarte tampoco estoy insultando a nadie esto de que algunos tal vez si los tomen como insulto otros no pero pues básicamente depende del criterio de cada quien pero pues ya saben en si la respuesta esto no es ni un estorbo y no es ni un problema en la vida sino son cuestiones de tiempo pero que si si me afecta poquito al estar siendo YouTuber siendo estudiante siendo digamos el ama de casa ¿por qué? porque me pueden también hacer todo el que hacer hacer todas las cosas y pues desde ay mira soy el esclavo nuevo del día pero bueno al fin de cuentas pues ya saben yo voy a estar siguiendo voy a seguir subiendo contenido igual o sea quizá no tan seguido como siempre pero pues a lo mejor dos videos a la semana un video a la semana depende de que tan estresado esté o que tan feo esté a lo mejor en tiempo de exámenes si voy a retirarme poquitito porque voy a ir a jugar y me van a dar demasiado duro pero al fin de cuentas ya saben si este tipo de contenido les gusta por favor no olviden dejarme su buen like su buen comentario sobre todo y compartir con todos sus compañeros y amigos si así lo deciden y pues nada jóvenes hasta la próxima bye bye